Bueno, muchas gracias queridos hermanos por la calidez y por el amor manifestado y por poder participar y compartir en estos días con ustedes pensando en los valores para la misión. Bueno, quisiera comenzar leyendo un pasaje un poco extenso del Evangelio de Mateo, empezando allá por el capítulo 19, donde el Señor nos dice una serie de cosas y vuelvo a citar a mi querido amigo Julio que dice, mientras más Biblia leemos, menos pavadas decimos y es verdad. Así que para no decir pavadas voy a leer la Biblia. Entonces comienzo la lectura en el capítulo 19 de Mateo, versículo 13, y esto se conecta con lo que acaba de compartir mi señora. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos se fue de allí. Luego se le acercó un hombre y le preguntó, maestro, ¿qué obras debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro tomando la palabra dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje, casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los doce y en el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga esclavo, como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Una porción larga, interesante, que me hace a mí recordar, tengo ahí algunas fotitos, a ver si podés poner la primera, porque me hace recordar a mí una canción de mi niñez, que seguramente muchos, no, el video no, el power, sí, gracias. Me hace recordar mucho a una canción, ¿se acuerdan de esa canción? El reino del revés, ¿se acuerdan? Una canción muy linda. Después de, a mí me encantaba de chico, después de grande me di cuenta que había otro mensaje ahí, donde un ladrón es vigilante y otro es juez y donde dos más dos son tres. Me parece que no era tanto para chicos esa canción. Pero bueno, el reino del revés me hace acordar este pasaje, como esto de que los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, el que quiera ser grande debe ser servidor, debe ser esclavo. Esto es poner las cosas patas para arriba, ¿sí? Esto es el reino del revés. Estamos hablando sobre valores para la misión, los valores para ser una iglesia, para su misión. Y tengo un terrible miedo. Y mi miedo es que la iglesia de Jesucristo sufre influencia de formas de pensar que son ajenas al evangelio. Formas de pensar que nada tienen que ver con lo que Jesucristo enseñó. Y tristemente veo en iglesias donde se proclaman cosas que no tienen relación ninguna con el evangelio, pero se parecen mucho a ideas que son populares en otros círculos. Formas de pensar que son características del sistema de este mundo. Pero no caracterizan lo que Jesucristo nos enseñó acerca de este reino. El reino del revés, ¿vieron? Está todo patas para arriba. Así es este pasaje. Y una y otra vez tenemos este tema de que los primeros serán últimos, los últimos primeros, ¿eh? Si quieren ser grandes. Jesús destaca a los niños, ¿sí? Y les da preeminencia. Y dice, de ellos es el reino. ¿Cómo de ellos? Y me preocupa que esta forma de pensar que es tan lógica y tan seductora penetre en la iglesia. Y específicamente quisiera referirme a una tendencia que yo veo que si permitimos que florezca, nos olvidamos de hacer misiones. O sea, si esta forma de pensar que voy a nombrar en un momento florece, nos tenemos que olvidar de hacer misiones para siempre. Y la tendencia a la que me estoy refiriendo es la tendencia a la xenofobia. ¿Ustedes saben lo que es la xenofobia? La xenofobia es cuando uno utiliza la nacionalidad como un insulto. ¿Saben lo que les digo? Uno utiliza una nacionalidad para insultar a alguien. A mí me lo han hecho. Y la palabra xenofobia es una palabra que se compone de dos palabras. Una es la palabra fobia. Fobia significa temor, miedo. La palabra xenofobia, tengo ahora sí un videíto, un pequeño video, que les va a ilustrar lo que significa, y está tomado de mi gran casamiento griego. A ver, vemos el video. ¿Qué? I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Oh, boy. See you. ¿Qué me dice? Es un error educar a las mujeres pero no nadie escuchó a mí ahora tenemos un amigo en casa ¿Es un buen hombre que le puede hacer? No, 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 no. Esto es para ilustrar lo que significa exeno. ¿Lo entendieron? Sí, él quería un buen noviecito griego, pero le trajeron un exeno, un extranjero, uno diferente. Si nosotros vamos a alentar estas actitudes de xenofobia aún en medio nuestro, cuando la enseñanza de Cristo claramente es de amar a todos, aún a nuestros enemigos, entonces olvidémonos de hacer misiones. Es imposible. Mira si Dios te llama a evangelizar a esos. Hoy hablaba sobre Hechos 1.8 y hablaba sobre Jesús utilizando a los samaritanos a propósito, porque en Jerusalén y Judea todo bien, pero Samaria, ¿cómo se llevaban judíos y samaritanos? ¿Se acuerdan? Mal. Se llevaban mal. A ver, para contextualizarme, diría leprosos y canallas. ¿Sí? Y esto puede causar un poco de risa, pero cuando este tema folclórico del fútbol engendra violencia, entonces, hermanos, tenemos que despertarnos y dejarnos de pavadas con esto. Siempre hay una grieta, tengo por ahí una foto de una grieta, siempre hay una grieta en política, en economía, hasta en el fútbol. Viejo, no se puede mirar un partido tranquilo y no pueden ir los visitantes a la cancha. Estamos todos locos. Nadie se da cuenta de esto o seguimos con la misma... No, es el folclore del fútbol. Miren, cuando hinchas, supuestos hinchas del equipo, de mis amores, le tiran gas pimienta a los jugadores contrarios, estamos todos locos. Esto ya no es folclore. Esto es violencia. Esto está mal. Y lo toleramos, ¿no? Y nos reímos simpáticamente. No tiene nada de simpático. Yo amo el fútbol. A mí me encanta como cualquiera. ¿Sí? Pero ya me doy cuenta que estas cosas están engendrando violencia. Y esto no es el mensaje de Jesucristo. Entonces, yo tengo que elegir. ¿Voy a seguir chicaneando a los del otro equipo? ¿Voy a seguir provocando? ¿O me voy a avivar y voy a pensar como Cristo quiere que piense? Aún en lo deportivo. Sería un buen momento para parar y decirte, buscate un leproso, un canalla, o el que sea de la contra, y dale un buen abrazo. Y decirle cuánto te quiero, porque Cristo es más grande que central, que ñu, el que boca, que rive, que el que sea, y Él es el que nos une. Pero no lo voy a hacer. Háganlo después. Tarea para el hogar. Busquen alguno del otro equipo y denle, vos sabés que te quiero igual. Y Cristo nos ayuda a superar estas pavadas. Porque la realidad es que la sociedad, hay una tendencia a demonizar al contrario. Hay una tendencia, y se lo escucho a cristianos, a demonizar a todos los musulmanes. No, porque los musulmanes son el enemigo. Entonces mal podemos ir a evangelizarlos si son el enemigo, ¿verdad? Si los hemos demonizado, si son agentes del Satanás, entonces ¿qué lo vamos a ir a evangelizar? No. Al contrario, hay que tirarle una bomba, ¿no? Que quede claro, yo no creo que sean el enemigo, y aunque lo fueran, ¿qué nos dijo Jesús que hagamos con los enemigos? ¿No se acuerdan? Se lo leo. Jesús dijo lo siguiente, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. ¿Sabés cómo se mide la perfección? La perfección se mide en tu disposición a ir a abrazar a aquel que no te gusta, aquel que es diferente, aquel que es exeno, para utilizar la palabra de la película griega esta. Y entonces ahora sí nos preguntamos si realmente tenemos los valores necesarios para hacer la misión. Porque demonizamos a los musulmanes, demonizamos a los homosexuales, pero pregunto, ¿no son objetos del amor de nuestro Dios? ¿O han caído en una categoría infrahumana? Y hay que odiarlos, son el enemigo y hacemos marchas y pancartas y cosas. Olvídense de la misión entonces. La misión nos lleva a los que son diferentes, a los que nos incomodan, a los que comen diferente, a los que hablan diferente, a los que tienen otra cara, se visten diferente, creen diferente, tienen otros valores. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a no pensar como el mundo quiere que pensemos? a no caer en estas dicotomías, estos enfrentamientos, estas grietas. Está tan de moda este tema de la grieta. La grieta enfrenta, la grieta se para. No, porque ahora o estamos con el modelo nacional y popular o estamos con el cambio. Y parece que no nos podemos hablar entre nosotros ni entre creyentes. ¿Cómo? Entonces tenemos que volver a evaluar nuestros valores y pensar si estamos dispuestos a no demonizar a una persona. Si quieren demonizar a alguien, demonicen a los demonios, que para eso son demonios. Con eso no tengo problema, porque no son objeto de la misión. Pero todas las otras categorías de personas son objetos del amor de nuestro Dios. y por lo tanto objetos de nuestro amor, si queremos ser perfectos. Ustedes dicen, bueno, nadie es perfecto. Y excusamos entonces la xenofobia. Y excusamos entonces... No, 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 no. Esto es una decisión que uno puede y debe tomar. De mirar al otro sin odio. Sin prejuicios. Y les voy a contar un secreto. Si ustedes verdaderamente aprenden a amar al otro, porque esto me toca a mí también, ¿de acuerdo? Pero aprendiendo a amar al que es distinto, he descubierto en el distinto la imagen del Dios que lo creó a él como me creó a mí. Y he descubierto en él cosas que Dios le dio a él que no me dio a mí. Y entonces me doy cuenta que yo solito, y los que son como yo, no podemos agotar a Dios, sino que necesitamos ese texto que leyó hace un momento Israel que dice que delante del trono van a estar de todas las lenguas, tribus, naciones, etcétera, etcétera. Mirá si no hacen separación de hinchada. Mirá si estamos todos entreverados. Y al lado tuyo hay uno de esos. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo voy a ser yo? Mirá si me toca un hincha de River con camiseta y todo. Los dos vamos a caer delante del trono, así como dice el pasaje, con el rostro en tierra, diciendo la bendición y la gloria y la honra y el poder y la majestad y etcétera, etcétera, pertenecen a Dios y al Cordero. Hermano, ¿qué es más importante al final del día? Yo quiero hacer un desafío misionero en este contexto. En el contexto de el amor por todos como Jesús lo tiene y lo enseña. Y nos invita a pensar las cosas al revés, donde los últimos son primeros, donde para ser grande hay que ser siervo. El PowerPoint tiene tres diapositivas al final. Una tiene un nombre ahí, si me lo podés encontrar. Yo quisiera terminar, empezar a terminar, con una pequeña parábola, que creo que es el desafío que quiero traer en esta noche. Y la parábola es conocida. Dice, también les propuso otra parábola, estoy leyendo de Mateo capítulo 13, versículo 31. También les propuso otra parábola, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Y aquí está el desafío. En esta parábola, yo creo que tenemos tres cositas, valores para la misión. Número uno, a pesar del tamaño, hay un gran impacto. La semilla es pequeña, pero es la más grande de las hortalizas. La cantidad de levadura es poca, pero leuda toda la masa. Ahí tienen. Las hermanas que han hecho tortas fritas saben exactamente de lo que les estoy hablando. Así que, a pesar del tamaño, tiene un gran impacto. Pero fíjense que es un modelo inclusivo, ya que la inclusión está de moda, porque leuda una parte de la masa. No, leuda toda la masa. Afecta a toda la sociedad. Y finalmente, ¿qué pasa con la levadura? Cuando uno lo pone en la harina. ¿Desaparece? Desaparece por completo. Seguí adelante. Yo quiero terminar citando a Leslie Newbigin, un obispo anglicano. Dos cositas que él dijo. Número uno, la que sigue. Una iglesia que existe solo para sí misma y su crecimiento es un testimonio en contra del Evangelio. Y número dos, para el desafío misionero. El misionero debe ser la sal que se disuelve en la carne, desaparece y muere en ella. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero, ¿qué pasa con la sal? Da sabor, preserva, pero desaparece. Este es el modelo del crucificado. Este es el valor del reino. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no esté apegado a su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Entonces, a través de todo esto, yo lo que quiero es traerle un desafío a algo totalmente diferente. Que los va a llevar a lugares incómodos. Ustedes quisieron una conferencia misionera. Era más fácil no tenerla. Pero si no tenemos la misión en el corazón, no vamos a ser una iglesia para su misión. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Para llevar fruto, hay que morir. Te invito. Oramos. Y yo lo que quiero es que pongas tu vida en las manos de Dios. Y hacer una oración sincera y decir, Señor, yo quiero ser como el grano de trigo. Yo quiero ser como la levadura. Yo no tengo la costumbre de hacer invitaciones. Porque a mí me parece que la decisión más importante la vas a tomar en tu corazón delante de tu Dios. Y esa es la única que vale. Que yo me entere o no me entere, no tiene absolutamente ni la más mínima relevancia. Pero si Dios se entera, eso es lo más importante. Oremos. Querido Señor, si el grano de trigo, tú dijiste, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, yo no quiero morir. Yo me siento que he muerto varias veces. Yo no quiero morir. Pero Señor, quiero dar fruto. Si hubiese un atajo, si hubiese una manera de evitar lo engorroso, yo lo tomaría. Pero Señor, no fue el camino que tú tomaste el más fácil. sino como claramente leyó el pastor en esta noche. Tomaste el camino más difícil. Y tú que eras igual a Dios, te hiciste hombre, te hiciste obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú nos dices, el que quiera servirme, que me siga. y allí donde yo esté, ahí estará mi servidor. Señor, yo te quiero seguir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré en mar alguno porque tú estarás conmigo. Señor, me da miedo, pero la verdad, me doy cuenta que si eres mi Señor y mi Rey, no tengo opción. No puedo ya darme el lujo de pensar como todo el mundo. Tengo que pensar como tú quieres que yo piense. Amar a mi enemigo, servir para ser grande, ser último para ser primero. Señor, cuánto me queda por aprender. Pero en esta noche yo pongo mi grano de trigo en tus manos para que lo siembres. Siembralo, Señor, donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.